Hoy te quiero contar Jesús amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgar me haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan completo estás Y así te das Estás ahí por mí porque conoces Que sin ti pequeño soy De ahora en adelante nada nos separará Ya lo verás Te escondes en el bar Y aunque no te pueda ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero como un lugar Y abrirte mi corazón Y así de par en par Eres mi mejor amigo Jesús 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 Aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe Y de humildad Quisiera Poder ser digno de compartir Contigo el milagro más grande El milagro más grande De amor Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo Y me puedes oír